A ver, ¿qué sentiste cuando yo te dije que me convertía musulmana? ¿Qué fue lo que más le costó trabajo a tu papá entender al cambiarte de religión y estilo de vida en India? ¿Qué pensabas de feroz la primera vez que lo viste y qué piensas de él ahora en la actualidad? Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, el día de hoy estamos con mi papá. Les habíamos prometido el tag del papá y pues finalmente llegó el día. Bueno, en sí hay dos videos que me han pedido muchísimo con mi papá. Uno es el tag del papá y el otro es obviamente que nos cuente la historia de... Pues mi historia, pero cómo la vivió él, que esa la vamos a dejar pues en estos días, es de sorpresa, vamos a ver cómo nos va con este video, cuántas reacciones, comentarios hay, vamos a motivarle un poquito para que nos cuente esa parte de la historia, que créanme que de parte de mi papá, pues a ver Paz, ¿tú qué les dices? Avánzales un poquito. Bueno, una de las cosas que les puedo compartir es que la peor parte de toda esta historia, a final de cuentas, los papás somos los que nos la llevamos, o sea, la verdad es que en el caso de Nayeli Feroz, pues ellos estaban enamorados y ellos veían la vida diferente y ellos estaban haciendo sus planes y ellos estaban viéndose adelante, pero realmente nosotros somos los que verdaderamente cargamos con toda la situación más difícil porque, por ejemplo, en mi caso fue muchos sentimientos encontrados, porque obviamente pues estábamos llenos de miedo, miedo porque obviamente pues no sabíamos realmente, yo nunca conocía a Feroz, no tuve la oportunidad de conocerlo, ni siquiera yo sabía realmente, yo no conocía nada de India, conocía pues muy poco realmente, este, este, un lugar tan lejos de México, con otras costumbres, religiones, hábitos, de todo tipo de situaciones tan diferentes a nuestras, a nuestras cuestiones de, de costumbres y demás, pues obviamente para mí, sabía que para mi hija también iba a ser muy difícil, entonces solamente para nosotros la historia de todo esto, pues somos los que cargamos más con esta historia, que para nosotros sí fue, para menos para mí fue muy difícil, fue muy difícil, yo en ese tiempo estaba, tenía una empresa de turismo en Chapala y lo único recuerdo que me habló la mamá de Nayeli para decirme que, que fuera a su casa, porque estaban atendiendo una situación muy complicada con Nayeli, porque al parecer pues que traía un, traía un novio de la India y la mamá me comentó que le encontró unos, un boleto de la, para la India, para dentro de 15 días, pero ya no lo entiendes tanto, no bueno, bueno, hay que dejárselos para el día de la historia, es que si me estás preguntando hija, bueno pues voy a, no, no, es que si me estás preguntando tengo que más o menos platicar cómo fue, cómo lo viví yo desde mi cristal, no, 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 pero eso es para el día que nos cuentes la historia tomó como tal, ok, pues vamos a hacer las preguntas el día de hoy, el día de hoy son preguntas, Me parece bien. Ya les adelanté un poquito porque mi papá incluso me dijo que el día que él comparta la historia que me agarre, porque sí, van a ser varias cosas que va a decir ahí. Ese día yo creo que para Feroz y para Nayeli no van a dormir ese día. Ese día lo voy a dejar grabando solo y no voy a ver las películas. Entonces vámonos más light, más light porque entonces... Hay que empezar por algo, ¿no? Entonces hay que empezar a calentar motores y lo mejor es con las preguntas que nos han dejado los suscriptores para ti. Porque hay muchas personas muy curiosas que quieren conocerte más. Bien. Entonces, pues antes de aventarles esa bomba, que sepan quién eres, ¿no? Y que te conozcan bien como mi papá. Bueno, me preguntan aquí en Instagram porque dejé este post en el Instagram. Así que, bueno, hay cualquier dinámica que tengamos en el canal de preguntas y etcétera. Siempre se las dejo en Instagram o en Facebook. Así que no se les olvide seguirme por mis redes sociales que se las voy a dejar ahí para que estén al tanto de todas las travesuras que hacemos. Pero bueno, la primera pregunta es... ¿Estás casado? No, estoy soltero. ¿Soltero? ¿Separado? Sí, separado, soltero. Ahorita tengo ya cinco años soltero. ¿Y tienes novia? No, no tengo novia. Ok. ¿Te gustaría quedarte en la India a vivir? No, la verdad no. No me gustaría quedarme a vivir en la India porque mi entorno en México, en Guadalajara, es un entorno muy, muy hermoso que me costó toda mi vida lograrlo en donde yo vivo. Y vivo, la verdad, rodeado de bosque. Vivo en la naturaleza muy feliz. Y me están esperando mis hijos también allá, los hermanos de Nayeli. Tengo dos hijos. Dos hermanos. Tengo a mi nietecita también, a la hija de Omar. Una sobrina. Y además también pues tengo dos perritos que amo y me aman también. Y bueno, también la verdad es que ahora que ya vine a la India, que ya veo que Nayeli está viviendo bien, que está tranquila con su familia y demás, también me regreso tranquilo, la verdad, ¿no? Claro, una parte de mi corazón se queda aquí en India y otra parte me la llevo para allá. Pero así como para quedarme a vivir, la verdad, no, 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 no es mi plan quedarme a vivir en India. Bueno, ¿y a qué te dedicas en México, papá? Cuéntales un poquito. Bueno, yo actualmente vivo de administrar unos, unos, unos bienes inmuebles que tengo ahí en el centro de Guadalajara, donde, donde tuve unas zapaterías durante 20 años. Y bueno, pues afortunadamente logré consolidar esos, esos bienes inmuebles y actualmente los administro. Y de eso aparte, bueno, pues tenemos un negocio con mi hijo Mar, en donde restauramos vehículos. En su momento a lo mejor sería bueno subirles algunos videos de unos vehículos antiguos, clásicos, que hemos restaurado. Y también algunos coches siniestrados que los arreglamos y los vendemos. Entonces hay ese proyecto. Y bueno, mi proyecto ahorita que tengo así como de entrada más, que me gusta y me llama mucho, eso es lo del yoga, ojalá logre un certificado como para poder impartir clases. Y en mi parte ahorita como que es mi proyecto así de prioridad. A ver, otra pregunta. ¿Qué calidad de vida pensó que iba a tener su hija en India? Después de ver de qué se sabe a distancia de ese país, ¿no? De lo que tienes más o menos de ideología de la India, ¿qué tipo de calidad de vida te imaginabas que yo tenía acá? Yo me imaginaba que ibas a vivir tal cual, hija. Así, con situaciones en donde estás apretada económicamente, porque esa es la realidad. No estás holgada, de ninguna manera estás viviendo una vida llena de muchas comodidades, ni mucho menos. Estás viviendo una vida, pues se puede decir que limitada. Estás viviendo una vida limitada, con tres hijos, que también pues ustedes saben que tener tres hijos es muy difícil para sostenerlos en alimentos, en ropa y calzada y demás. Y bueno, pues yo más o menos me imaginaba que ibas a vivir como vives, limitada, porque esa es tu realidad, hija, vives limitada. No tienes lujos, no tienes. Es lo que yo veo, ¿no? A ver, ¿cuál es tu deporte favorito y si te gustaría volver a casarte? Sí, mi deporte favorito es la bicicleta. Yo practico la bici de montaña, ahí en Guadalajara. De hecho, tengo un grupo como de unas 24 personas, más o menos somos. Y rodamos, yo por lo regular trato de rodar tres días de la semana y luego también lo combino con la natación, que ese es mi otro deporte. Y los sábados son días que rodamos con mi grupo de, tenemos ahí en Guadalajara, rodamos más o menos, más o menos, para que sea una idea, entre 40 y 55, 60 kilómetros los sábados, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Que la verdad, bueno, pues es una de las cosas que me agrada y me encanta tener allá en Guadalajara. ¿Y te volverías a casar, papá? ¿Qué piensas de eso? No creo tanto así como que para ir a casarme, pero bueno, a final de cuentas yo creo que cuando uno se junta con una persona a vivir, pues a final de cuentas es un matrimonio. No sé si están de acuerdo ustedes. Entonces realmente, pues sí, sí me volvería a casar, pero no así como que me voy a firmar ahí con civil y que me voy a la iglesia y eso, no. No, la verdad no, ya lo hice y yo creo que para empezar, bueno, pues la iglesia no se puede uno casarse por segunda vez. Y la cuestión del civil, pues no creo que ya lo haga tampoco, pero no descarto que el día de mañana, pues sí, sí, tenga una bonita relación con alguien y me junte otra vez a vivir con alguien. Sí, eso no lo descarto de ninguna manera. ¿Qué sentiste cuando yo te dije que me convertía musulmana? ¿Qué sentí? Pues... ¿Qué opinión? La verdad es que mi opinión en cuestión de eso fue muy respetable. ¿Tú te acuerdas cuando yo me convertí al islam? Sí, porque en una ocasión fui, me recuerdo que fuimos a, fui a un café ahí en la plaza esa y te encontré con una chica musulmana. Te encontré ahí y entonces yo me di cuenta que ya estabas en pláticas de convertirte al islam. ¿Tú te acuerdas de un día que tú estabas en la casa dormido y yo dormí en el cuarto de abajo, no? Sí. Y ese día yo subí y tú estabas en el hotel y te dije, oye papá, me acabo de convertir al islam. ¿No te acuerdas de ese día? Sí, 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 claro que lo recuerdo. ¿Y tú te acuerdas que fue antes o después de Feroz? ¿Tú qué te acuerdas? No, fue antes. Fue antes de Feroz. Yo creo que fue unos dos años antes de lo de Feroz, ¿no? Más o menos, ¿no? Es lo que yo calculo. Algo así, porque dije, bueno, a lo mejor no te acuerdas porque ese día yo fui como que esporádica y te dije, oye papá, me acabo de convertir al islam y es musulmana. Sí, sí, sí. Sí lo tengo presente, hija, eso. Sí lo tengo presente. Para mí ha sido una cuestión de respeto a mi hija porque yo creo mucho en el respeto de las personas, lo que deciden de su vida y qué quieren hacer de su vida, ¿no? Cada quien construye su presente y su futuro como quiere construirlo y cada quien tiene un cristal con el que ve la vida y hay que respetar las decisiones de ya sea de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros hijos. Porque al final de cuentas es un libre albedrío el que todo el mundo tenemos y tenemos que respetar a las personas cuando quieren hacer algo que a lo mejor a ti no te simpatice tanto o demás, pero pues siempre he aprendido yo a respetar las decisiones, ¿no? Entonces para mí fue algo de respetarlo y bueno, pues ella está contenta con esto de su religión y demás y para mí lo más importante es verla feliz porque a los padres pues es lo que nos importa, ver feliz a nuestros hijos. Este, a ver, una pregunta. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes que tiene usted con Ana, no? Como es lo que nos parecemos, qué es lo que tú piensas que nos parecemos tanto físicas como emocionales y dice, por cierto, está muy guapo, jeje, saludos desde Autlán, Jalisco. No, pues saludos por allá a Autlán de Navarro donde es mi gran amigo Santana, uno de mis favoritos de la música. Me imagino que Autlán de Navarro, ¿verdad? Me imagino que es Autlán de Navarro. Sí, Autlán de Jalisco, es Autlán de Navarro. Bueno, las similitudes que yo veo en mi hija, creo que físicamente, bueno, pues sí tenemos mucho parecido físicamente, pues mucho del rostro, de nuestra cara, tenemos muchas cosas muy parecidas desde la boca, la mandíbula, la nariz. Creo que no tanto, la nariz ya, su nariz es más parecida a la de su mamá, ¿sí? Pero por ejemplo, cejas también, los ojos, algo también, ese tipo de similitudes que sí tenemos. Y en las cuestiones de carácter, yo creo que ahí es donde creo que nos parecemos más. Por ejemplo, yo siempre fui una persona muy objetiva, siempre fui una persona que perseguía mucho mis sueños, que perseguía mucho mis ideales. Y bueno, la verdad es que no me fue mal, gracias a Dios tuve éxito en muchas de las cosas que hice en mi vida. Y eso es una de las, de las, como de las partes que yo en eso, en esa, en esa cuestiones de, esa esencia, yo he visto mucho a Nayeli. Sí, porque Nayeli también es una persona que persigue mucho sus sueños, sus ideales, y se apasiona de las cosas. Yo creo que eso es, es como muy mío también, yo siempre fui muy, he sido y soy muy apasionado con, cuando quiero y, y persigo algún objetivo, me apasiono hasta que lo logro. Entonces, creo que eso tú y yo lo tenemos, mija, tú tienes mucho eso de mí también. Sí. ¿Verdad? El carácter, también creo que somos muy emocionales los dos, ¿no? Somos emocionales. Somos de las personas que lloran en las películas y... Así es, somos de las personas que lloran. Un comercial así de un perrito triste. Así es. Aventamos lágrimas. Sí, somos sensibles y a la vez también somos fuertes, somos muy fuertes. Tenemos nuestro carácter, ¿no? Tenemos un carácter, este, como muy fuerte, muy definido también. Y bueno, pero siempre estamos como persiguiendo metas y objetivos, que yo creo que es lo que más nos hace similares a los dos. Bueno, aquí dicen que si soy tu hija favorita. Pues yo creo que sí, porque soy tu única hija. Pues sí, es mi única hija. O sea, es mi único amor que tengo de mi única hija. Tengo a ella y a otros dos hijos varones y solo son mis tres hijos que tengo. Pues sí, pero de hijas, pues sí, soy su favorita. Es mi hija favorita. Que soy la única. Sí. A ver, ¿qué fue lo que más le costó trabajo a tu papá entender al cambiarte de religión y estilo de vida en India? ¿Lo que más te ha costado trabajo? Lo que más me costó trabajo es que, obviamente, cuando ella se vino a India, pues para mí, haz de cuenta que me la cambiaron completamente. O sea, yo haz de cuenta que sentí en un momento dado como que perdí a mi hija, ¿sí? Y mi única línea de comunicación, pues, eran las llamadas, era el celular y era la única manera de comunicarme con ella. Y, bueno, ahora sí que la parte donde yo encontré como mucha paz y entendimiento de todo esto es que, bueno, pues, se entiende que los hijos, uno los trae a la vida, les da uno lo mejor que puede en educación, en atenciones y demás. Pero el día que ellos emprenden su vuelo, hay que entender que se van a ir, porque es la ley de la vida para todos los padres. Los padres, los hijos tarde que temprano hacen su vuelo, su historia, y a uno de padre le queda más que darles la bendición. Y, pues, visitarlos cada que uno puede, que yo, la verdad, me encantaría visitarla más seguido, Nayeli, pero es imposible, ¿no? Estamos muy, muy lejos. Dos días de estar en aviones para llegar acá, entonces, se convierte en una situación muy, muy, muy difícil de estar volando seguido, ¿no? A ver, este, cuéntanos una anécdota de cuando yo era niña, algo que te acuerdes. Anécdota, Nayeli era una niña muy segura de sí misma, era siempre una niña, me sorprendía, era muy inteligente mi hija, no es por nada, pero era muy, muy inteligente. Y en una ocasión, efectivamente, andábamos con unos amigos, en Chapala, con Víctor, que fue mi socio en lo del barco, y estábamos con Víctor y con Rosa en Chapala. Nayeli tendría en ese tiempo, yo creo que, cuando mucho, un año y medio, apenas. ¿Cómo iba? Yo creo que más chiquita. ¿Más chiquita que iba? Sí, estabas, miras, una bebé que apenas caminabas, o sea, era una bebé de año y medio. Y, este, entonces, fuimos a la feria, fuimos a la feria de los carritos, ya saben que en las ferias hay carritos y todo ese tipo de cosas, de la Rueda de la Fortuna y todo ese rollo. Entonces, fuimos a uno de carrusel, donde habían como unos carritos como combis, chiquitos, y esas combis tenían tres asientos, el del conductor y dos como banquitas para que otros niños se sentaran atrás. Y Nayeli, cuando se subió, pues un niño ya estaba sentado en el volante de la combi, entonces ese niño, pues ya estaba bien agarrado del volante, obviamente no lo iba a soltar, ¿no? Y más que además, el carrusel ya estaban dando, o sea, ya iba dando vueltas. Pues Nayeli se metió en la cabeza de que ella quería manejar la combi, y bueno, era una de risa de toda la gente que estábamos ahí, porque Nayeli dando vueltas, el carrito se paró, yo no sé ni cómo le hizo. Y fue con el niño, y lo convenció de una forma y de otra, de otra, de otra, que le dejara ese lugar, y lo convenció al niño. Y el niño ya va para atrás, y Nayeli se va al volante. Entonces, a nosotros nos creó como un impacto, porque, pues como muy, muy, no sé, o sea, hija, no sabías hablar. Entonces, no sabemos cómo convenció, no sabemos cómo convenció el niño, pero bueno, lo convenció, y ahí ella se puso en el volante. ¿Cuál fue, cuál fue la cosa, no, que le dije que se... Sí, no, 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 no. Y eso que, yo creo que el asiento de manejar el carrito puede ser más importante, ¿no? Sí, pues exacto, entonces el niño ya iba bien afianzado del volante, y lo que más nos sorprendió, digo, es que ya estaba el carrusel dando vueltas. O sea, el equilibrio era difícil, para que mantenía el equilibrio ahí adentro, la combi era muy difícil. Pues yo no sé, pero bueno, el caso es que lo convenció. Lo que es querer manejar un carrito, de verdad. A ver, papi, ¿qué planes tienes después de que pase la cuarentena? Los planes que tengo es reincorporarme otra vez a las cuestiones de la escuela, ¿sí? Porque quedó pendiente la cuestión del yoga, y bueno, pues una de las metas que tengo aquí, la verdad, es ojalá pueda lograr un certificado, porque sí me gustaría lograrlo, para igual poder impartir clases en Guadalajara. Esa es una de las metas que tengo, y bueno, pues ese es el plan, y ojalá se nos pueda dar, también antes de que me regrese a Guadalajara, pues dar un viajecito por aquí, en algún lugar, aquí con la familia, como ya lo hicimos en una ocasión, ya vieron el video de Richie Cash y de Missouri. Pues igual, otro viajecito me encantaría tener con mi hija, con mi hierro, con mis nietos. Ese es el plan, ojalá podamos hacerlo, ¿verdad? Es el plan. A ver, dice aquí, Florines Bella, dice, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 54 años, soy de 1966, y el día de mi cumpleaños es el 8 de marzo, o sea que acabo de cumplir 54 años. A ver, aquí hay una pregunta, que esta pregunta, pues dice, ¿qué pensabas de Feroz la primera vez que lo viste? ¿Y qué piensas de él ahora en la actualidad? Bueno, honestamente, ¿qué pensaba yo de Feroz? Pues no, 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 yo no estaba convencido que mi hija hiciera vida con él, pero pues aquí ni chance me dieron ni nada, o sea, realmente es que realmente aquí les comento que pues un día Nayeli me dicen que desapareció y efectivamente así fue, o sea, Nayeli no la aplicó, ¿no? O sea, primero le sorprendimos con el boleto, le quité el boleto y le quité su pasaporte y yo me relajé, me dediqué a mi trabajo y demás, yo no sé cómo le hizo, pues ya vieron, ya ven que es muy hábil, pues en 15 días consiguió, consiguió otra vez pasaporte, visa, boleto y todo y pues resulta que un día me llama la mamá de Nayeli para decirme que Nayeli no fue a dormir y pues se han de imaginar el miedo que tuve desde ese tiempo, ¿no? Porque, pues no, 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 pues bueno, es que me están preguntando, pero bueno, el punto y la pregunta para no irnos a otros temas que ya después en su momento lo hablaremos, bueno, no, la verdad no me gustaba Feroz para mi hija, honestamente no, honestamente no me gustaba porque, pues porque no lo conocía, es que ese es el punto, o sea, no lo conocí, no tuve el gusto de conocerlo, de darme cuenta si era un buen hombre o no, pues este, no sabía qué costumbre, no sabía y yo no, yo no, yo no le veía como un futuro a mi hija con él, entonces pues no, 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 la verdad es que no, no, yo estaba la verdad muy, muy este, escéptico de esta relación, ¿no? Honestamente esa es. ¿Y hoy en día qué opinas? Bueno, ahora en día que ahora ya tengo la oportunidad de tratar a Feroz, de conocerlo, pues sí, me doy cuenta que él es un buen hombre, él es un buen hombre, él es un buen esposo, él es un buen papá, es un buen amigo, entonces también tuve el gusto de conocer a su familia, su familia, sus papás son muy buenas personas y la verdad me gusta esa parte, ¿no? Yo creo mucho en la humildad de la gente, creo que la gente humilde, la gente buena siempre, siempre sale adelante de una forma o de otra porque Dios está con ellos. Y bueno, la verdad me gusta mucho la gente sensible, la gente que se entrega a su familia y Feroz, yo veo que es una persona que se ha entregado a su familia y eso me tiene contento, me tiene contento esa parte. A ver, vamos a pasar a otro tema. ¿Cuál fue el primer regalo que le hizo de Navidad a su hija? ¿Qué te acuerdas del primer regalo que me diste de Navidad? Los primeros regalos, pues te regalé sonajas, una cunita, muñecas, ese tipo de juguetes que son para... No, la llenaba de juguetes a mi hija, ¿no? Muchos detallitos de muñecos, de carruseles esos que cuelgas de la cuna y una carriolita y bueno, no, 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 la llenaba de tantos juguetes a mi hija, sí. A ver, ¿de qué estado de la república es originario? ¿Y tienes alguna comida favorita de la India? Bueno, yo soy de Jalisco, soy de Guadalajara y la comida favorita de India, pues este, se puede decir que es el curry. Los curries. Los curries son deliciosos, la verdad. ¿El curry con arroz o el curry con el pan? No, como, pues las dos, el del arroz, el del pan y el pollo este que comimos hace dos días, ¿cómo se llama? Ah, el biryani. El biryani, qué rico, la verdad. Y Feroz, Feroz ha estado cocinando y la verdad, bueno, es buen chef, la verdad le he echado ganas al Feroz, anda muy dedicado a la cocina y pues hemos estado comiendo muy bien aquí todos, haciendo equipo. Ros Ind, la pregunta que me hiciste aquí en el Instagram de cómo reaccionó mi papá cuando se enteró de lo que había hecho, se las vamos a responder en un Preguntas y Respuestas después de que mi papá les comparta su historia, porque creo que muchas de sus preguntas se van a resolver cuando mi papá comparta lo que él vivió, ¿no? Y respectivamente de lo que piense hoy en día o de cómo estemos hoy en día, vamos a ir un tiempo atrás, ¿no? Y como revivir esa parte, ¿no? Como que les cuentes, como si lo estuvieras viviendo ahorita y alguien te pregunta, oye, René, ¿qué pasó? Entonces, precisamente si mi papá no les logra como resolver todas sus dudas, entonces vamos a hacer un Preguntas y Respuestas después de ese video para que él les responda las dudas que queden, ¿no? Así que la pregunta hermosa que me dejaste aquí en el Instagram la vamos a dejar a después del video de la historia que mi papá nos va a contar. A ver, papá, ¿una travesura que yo haya hecho de pequeña? ¿Una travesura que hayas hecho de pequeña? Pues puede ser una que una vez en la playa andábamos con unos amigos que compartimos una de vacaciones que fuimos a Las Hadas, allá a Manzanillo. Y el trayecto del hotel a la playa era larguísimo, hay un puente muy largo, yo creo que alguno de ustedes que conozca ese puente cruza toda la carretera para llegar a lo que es la playa, ¿no? Del otro lado del hotel de Las Hadas, en Las Hadas, en Manzanillo, en Las Hadas. Y resulta que Nayeli, pues en este tiempo tendría algunos cinco años, algo así más o menos, cuatro o cinco años. Y este, y ahí vamos todos con nuestras chanclas y nuestros shorts y trajes de baño y bueno, bronceadores y demás. Y resulta que Nayeli, ese día yo no sé qué pasó en la playa, perdió sus chanclas. Y pues que le agarra las chanclas a Betty, a una de las amigas que iban con nosotros. Y se fue Nayeli y se regresó al hotel allá con su mamá, porque pues iban y venían los chiquillos. Y se llevó las chanclas de Betty. Y la pobre Betty, pues quemándose los pies todo el camino, la pobre, andábamos canchándola, Javier y yo, porque pues le llevaban todos los pies quemados. Y ya cuando llegamos al hotel y vemos a Nayeli con las chanclas de Betty, le decimos y se ataca de risa. Como si hubiera sido gracioso, la pobre Betty con todos los pies bien quemados, porque te llevaban sus chanclas. O sea, atraviesa la niña, ¿no? Bien, es tía que era, ¿no? A ver, me hacía otra pregunta. Que si te das desesperado por no poderte comunicar al 100% con tus nietos. No me he desesperado, porque acuérdense que existe la comunicación también como mucho de, que es más bonito incluso yo creo cuando te das cuenta por medio de las miradas con tus nietos o con cualquier persona. Cuando sabes que lo que les pides lo hacen ellos de corazón o cuando también ellos te piden algo, también se los respondes de la misma forma. Entonces es muy bonito cuando te puedes comunicar, no nomás verbalmente, sino físicamente con movimientos y demás. Y la verdad es que ha sido interesante y ha sido bonito porque he estado con ellos ahorita jugando mucho lo de la lotería y ha activado un poquito su español. Entonces hemos logrado tener un poquito más de contacto con la plática. Lo que pasa es que los niños no pudieron practicar el español por estos años, ¿no? Que yo les hable español no es lo mismo tener una persona que les hable 100% español y que no tengan opción, ¿no? Así es. ¿Tú cómo ves la evolución de los niños con el español? Yo veo a los niños muy inteligentes, la verdad, no porque sean mis nietos, pero son los niños muy, muy inteligentes. Ellos son muy, muy sensibles también y son los niños que aprenden muy rápido. Yo, por ejemplo, de hora que llegué, ahorita que hablo con Hamza, yo veo que él va aprendiendo muy rápido. Aprende muy rápido, la verdad, estoy sorprendido porque, pues así como vamos, yo creo que en otros dos meses me voy a ir y voy a ver a esos chiquillos ya cada vez hablando más español. Sí, sí, sí. Sobre todo Aira es la que... Aira habla mucho español, mucho y entiende mucho y cada vez está aprendiendo más, ¿no? Hamza, pues también, y el más chiquito, pues ya dice al menos hola, ¿no? Hola. Hola, hola. Mami, papi, au. Llega a su cuarto y hola, ¿no? Sí, sí. De modo que hola. Entonces digo, bueno, está bien. Lo poquito que habla. Sí. A ver, ok. A ver, papi, la siguiente pregunta tiene que ver con algún choque cultural que hayas tenido en la India. ¿Qué es el contraste más fuerte que has encontrado entre India y México? Algo que digas tú, ay, pues sí está algo distinto. Muy distinto, ok. Bueno, de las cosas que, por ejemplo, me han impactado, porque sí me han sorprendido, lo de las cuestiones sociales, como las castas, en donde ves claramente costumbres muy diferentes, ¿no? A las nuestras. Y me ha sorprendido mucho ver a veces tanta pobreza, pero ver a la gente alegre. Eso me da gusto, por un lado, y me da tristeza por México, porque a veces en México, la verdad, sí nos quejamos demasiado de muchas cosas y la verdad creo que no es para tanto, ¿no? Sé que hay mucha gente que está pasando tiempos muy difíciles, pero créanme, créanme que en India es multiplicado por tres, entonces yo creo que podemos ser un poco más tolerantes con este tipo de situaciones, ¿no? Digo, entiendo que la comida es primordial, todo el mundo, si tenemos hambre, nos puede cambiar la vida. Pero bueno, en cuestiones, por ejemplo, somos más exigentes con las cuestiones de la ropa, con otro tipo de cuestiones de lujos, de cosas que nos den comodidad. Y yo aquí, por ejemplo, en India, pues veo muchas incomodidades con mucha gente. Veo que la gente realmente anda pasándola difícil desde alimentos, desde zapatos, que no traen zapatos, Eso sí es verdad, porque he visto mucha gente descalza, ¿no? Me ha tocado ver muchísima gente que pobrecitos andan descalzos entre las piedras, entre los vidrios. Otras cosas que no me agradan, pues que esté tan contaminado. Obviamente entiendo que está súper sobrepoblado, ¿verdad? Entonces, obviamente, los servicios no les alcanza para poder tener, como en México, que tenemos más orden y más limpieza, ¿no? Con todos los residuos de basuras y demás. Eso también, obviamente, pues me sorprende, no me gusta. Pero bueno, de ahí más, honestamente, hay cosas que me gustan mucho. Veo que ellos son muy espirituales. Me gusta que sean así, que sean más espirituales, que estén más cerca de Dios. Porque en México, la verdad, pues sí estamos muy lejos de muchas cosas, ¿no? Y de repente la gente allá se ha vuelto, pues, por ejemplo, yo he visto mucho más delincuencia allá en México y somos mucho menos gente. He visto mucho abuso sobre los más pobres y acá no lo hay tanto. He visto mucha desigualdad, por ejemplo, y es una de las cosas que yo creo que hay mucha diferencia entre India y México. Que es lo que más te ha dado. Sí. Bueno, gente bonita, esta es la primera parte de la entrevista a mi papá, porque son muchísimas preguntas las que nos han dejado. Y el video se está haciendo ya muy largo, ya son 30 minutos de video. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a dividir el tag del papá en dos. El día de hoy vamos a subir este video, que es la parte 1, y mañana domingo la parte 2, para que no se la pierdan. Si quieren seguir sabiendo más de mi papá y de todas las preguntas que nos han hecho en Instagram y Facebook. Y pues bueno, nos despedimos por el día de hoy, gente bonita. Muchas gracias por vernos. Me dio gusto saludarlos y les agradezco que sigan a mi hija. La verdad es que ella está muy feliz. Ella está muy feliz contar con ustedes, porque pues imagínense, ella se siente muy, muy lejos de su entorno, de su mundo, de su gente. Y yo creo que ustedes hacen una gran diferencia en su vida. Créanme lo que estoy agradecido con todos ustedes, porque esto a ella le da algo, le da algo de esperanza, le da ilusiones, le gusta. Yo veo que está feliz con este programa y bueno, pues los invito a que sigan checándola, viéndola en sus programas. Y pues que la compartan, que compartan esto con sus amigos, con sus familiares y demás, para que tenga más audiencia, mija. Gracias a todos. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana con la segunda parte. Que estén muy bien, los quiero mucho, hasta luego. Bye. Bye.